Hay tantas personas que se oficializan y a las finales del mes ya no están juntos, así que ¿para qué? Es mejor hacer las cosas tranquilo y de a poco y si realmente ves un futuro con esa persona, él sí ya va a dar un paso más. Se le pusieron los ojos más saltones que de costumbre cuando le preguntaron por la top model venezolana Melanie Turli de 22 años de quien estaría perdidamente enamorado. Pues no me va bien y después viste que... Amigo, ¿qué más riesga no gasta? No, no, estoy súper contento, la verdad es una chica sumamente guapa, muy linda por dentro, por fuera y nada, vamos a ver qué pasa en el futuro cercano. Pregunta, entonces la conoces por dentro y por fuera, o sea, están saliendo. O sea, la conozco bien, estamos bien, estamos bien, ¿por qué ponerle un título o algo si ella sabe lo que yo creo de ella y ella de mí? Ese es el problema, no ponerle título, papi. El uruguayo espera que todo fluya sin presiones, fiel a su estilo, para en boca de todos. Se te ve escurridizo con el tema de la top model venezolana, como que no quieres decir nada, ¿por qué? Es tu estilo, ¿no? Mejor. No, 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 porque no, que aprendía que las cosas se tienen que dar cuando se den y yo no me presiono tampoco y creo que a nadie le va a cambiar nada que yo diga una cosa u otra, así que... Cierto, pero está caminando bien. No, estoy bien, estoy tranquilo, estoy bien, estoy feliz y nada, y lo que pueda decir lo voy a decir y... ¿Te gustaría tener una relación formal o de momento prefieres conocer? No, la estoy conociendo a ella. Extrañaba Perú tras pasar casi dos meses fuera. Ignacio nos cuenta si es que desea volver a esta guerra o prefiere erradicar en Miami. Sí, gracias a Dios, me escriben bastante, estoy muy feliz de eso, pero bueno, no se sabe en estos retos que puede pasar, ahora se van para México, espero que ganen.